Al realizar una encuesta entre la ciudadanía con referencia al exceso de la publicidad de los productos llamados milagrosos, que prometen bajar de peso en poco tiempo o que curan algún padecimiento, la gente coincidió en que estos productos no son fiables. Yo no los consumo porque no creo que funcionen realmente, yo creo que es puro cuento de que te venden la idea, ya los compras y dices, no, pues la verdad no era, o sea, no me funcionó a mí de tal manera. No, yo creo que deben de transmitir productos pero que sí funcionen o que tengan algún efecto, o sea que... ¿Algún positivo, no? Sí, algún efecto positivo, o sea que realmente sí funcionan. Una infinidad de canales con toda la programación de ellos, artistas y toda la propaganda que se pueda ver. Oiga, ¿creen que se debe de regular esa parte? Ah, claro que sí, se debe de regular. La autoridad debe de hacer algo. Sí, más que nada las redes de salud porque sí, ahora sí que prende uno la tele y al instante ya salen 10, 20 o se dedica toda una hora a todos esos productos, de los cuales siento que no son buenos. Cabe señalar que en días pasados la CUPAPRIS presentó un proyecto de modificaciones al reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad que propone restringir testimonios o recomendaciones de productos Milagro por parte de figuras públicas que pudieran influenciar en las decisiones de salud de la población. En la imagen de Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivision.